Música Amigos de Noticel, muy buenos días. En el panorama meteorológico de esta semana hay una débil vaguada que se estará acercando hacia el norte del Canal de la Mona y al norte de Puerto Rico en estos próximos dos días. Por consiguiente, vamos a tener un aumento de humedad, al menos vamos a tener lluvias, algunas que pueden ser localmente más fuertes en el área metropolitana como también hacia el área norte, noroeste de Puerto Rico e interior en donde se pudieran recibir entre media pulgada o hasta una pulgada de precipitación. Este posiblemente es el evento más importante que tendremos en las próximas dos semanas y de hecho no tenemos ningún frente frío que va a llegar a nuestra zona. Las temperaturas frías de la mañana son normalmente por lo que es el invierno, pero no tenemos razón alguna de una masa de aire frío llegando a nuestra latitud. En el mar las condiciones están bien tranquilas porque el viento está leve, soplando del este sureste en velocidad de 5 a 10 millas por hora. No va a ser hasta el viernes que la velocidad del viento aumente cuando se vuelva a establecer el sistema de alta presión atmosférica. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!